hoy les voy a explicar el momento que cambiamos esta pieza que es para la presión del agua para que la lavadora no de el error creo que es el p vamos a cambiar la pieza pero si la lavadora te da un problema que el agua se rebalsa cuando está llenándose o no hay un constante pues manejo del agua tienes que cambiar lo que es la pieza completamente la pieza pues viene con lo que es su piecita viene también lo que es una manguerita si ven esta manguera se encarga de estar lo que es de llenar la presión de lo que es aire y que tiene una buena presión del agua para que la manguera pues no llene de más o bastezca además la lavadora y bote lo que es el agua dentro de la lavadora entonces lo que hacemos nada más es cambiar esta pieza extraemos lo que es la pieza que realmente es el problema y luego vamos a cambiarle lo que es la pieza y vamos a destornillar lo que es la lavadora por la parte de atrás y si ven pues en esta parte trae lo que es la manguerita que vimos arriba sólo que si ven esta manguerita está bien sucia está llena de pues mugre suciedad etcétera así que vamos a cambiar completamente lo que es la suciedad por si pasa de que cambias lo que es la pieza pero simplemente pues te tira lo que es el el rebalse de agua en la lavadora o no hay una buena coordinación con el agua pero si ven esa pieza ya la trae incluida lo que es el producto ya viene lo que es la cosita con la manguerita o depende si la compras aparte para instalarla es súper fácil simplemente vamos a destrabarla luego vamos a conectar lo que es esta pieza acá como la desconectamos o la conectamos y si ven pues conectarla es bastante fácil simplemente pues empujamos lo que es la cosita hacia arriba para que quede totalmente conectada en la parte de ahí y esa manguerita la vamos a pasar por el hoyito que trae acá abajo si ven pues esta manguerita automáticamente venía pues bien enrollada en esta varilla y luego traía lo que es un pequeño segurito trabado acá el cual vamos a quitar el seguro para poner la otra manguera y vamos a quitar a sacar esa manguera para reemplazar realmente es fácil porque pues simplemente ya está ahí el hoyito si ven y simplemente vamos a sacar la manguera que nos sirve y vamos a conectar la manguera buena aquí simplemente pues ya como lo conectamos ahora vamos a asegurar la pieza en el lugar donde pues viene simplemente empujamos y veamos que no hay ningún obstáculo pues la pieza ya está puesta ahí y la manguerita pues ya simplemente la vamos a pasar por lo que es el hoyito que trae automáticamente hasta que llegue hacia abajo si ven aquí la manguera va a empezar a salir esta manguera pues la anterior estaba como que amarrada con unos alambres entonces fíjense en su lavadora si viene amarrada con los alambres o simplemente la enrollan depende como ustedes la vean en su lavadora en este caso lo que yo traigo pues se venía amarrada con lo que es una cinta una cinta como es para drapo o algo así lo que le habían puesto pero yo voy a poner uno que es una cinta de aislante para que pues a dejarla amarrada junto con los otros cables que estaban ahí estrabajarles y vamos a dar una pequeña vuelta en lo que es la varilla para llegarla a lo que es esta parte de acá si ven pues en este caso si no les alcanza lo que es la cuerda porque esto venía como que presionado acá pues simplemente no le den vuelta a la varilla y pues sólo ponganlo nada más acá donde estaba porque trae lo que es como un seguro pegado al tambo el cual vamos a abrir y vamos a introducir lo que es la manguerita si ven de esta parte de acá pues realmente sólo es para sostener lo que es la manguerita si ven y luego vamos a poner esta parte de acá pero aquí traía lo que era un pequeño segurito que este pues el repuesto no lo trae solamente es un seguro para presión el cual vamos a meter en la manguerita y luego vamos a conectarla acá eso realmente sólo es un segurito luego sólo metemos la manguerita al pequeño orificio que estaba ahí donde estaba anteriormente la otra y levantamos el segurito lo pasamos en medio y soltamos presionando para que haga una fuerza pues si el seguro quede bien puesto ya lo tenemos ahí simplemente ya es atornillar la lavadora la pueden encender para que vean que si les arroja el error que siempre les da o ya no aquí está totalmente seguro está puesto lo que es la pequeña pieza y si ven ya no arroja lo que es el error p porque la pieza está pues completamente cambió de nueva y tampoco les va a rebalsar lo que es la medida del agua o las medidas del agua según lo que es su lavadora por lo mismo de que pues ya tiene lo que es la pieza completamente cambiada y pues esto lo pueden guardar a veces vuelve a funcionar nuevamente pero si no pues le pusieron un nuevo pues ya tirarlo y simplemente ya quedaría solo volver a armar la parte de la lavadora de atrás y también cuando tengas problemas del agua pues simplemente recuerda lavar esto cambiar estos filtros bueno sólo se lavan se saca se le echa agua porque si bien está lleno de mucha mugre y suciedad y luego la vuelves a poner para que la presión del agua pues llegue mejor y viene mejor el tanque o la china de la lavadora colocamos la pieza limpia y simplemente pues continuamos a armar la lavadora para dejarla ya lista y si piensas que armar o desarmar la lavadora va a ser bastante complicado y difícil realmente no porque solamente es la tapa de arriba que vas a quitar con dos tornillos que tiene acá y acá que son las que vas a quitar y luego levantar lo que es la tapa y de la parte de atrás pues simplemente es una placa que se le va a quitar que trae cuatro tornillos una acá otra acá otra allá y otra allá y luego como que esto viene como que subido y que trae presionada lo que es la placa y solamente deslizas la placa hacia un lado y ya sale toda la placa para que puedas trabajar atrás y es totalmente fácil ya armarla y desarmarla para que no te creas que vas a ocupar mucho tiempo que va a ser muy difícil